Si es chisofrenia, este quiso pero no se empeña Ey, le falta los guiso, le falta una peña, no sé qué le pasa Si está medio alcoholizado y con esas tetas, ello es un cerebro desorganizado Porque por ahí está el rosado y es una gorda y encima está estresado Porque esa es chisofrenia, se pone pero conmigo nunca se empeña Ni siquiera del beat se adueña porque es una dueña Y es una putita que solamente quiere una muñeca Ey, y es que medio azteca, y es que parece un toque medio ca Neta, te vamos a robar la camiseta porque sos un gordo puta Solamente un careta que en esto no se respeta, soy en el cemento Yo lo llevo entonces siempre el complemento, lo tengo en el beat, entonces en la llena Yo sufro de chisofrenia y lo hago de pata, alto lo mato, es chisofrenia y no me acuerdo nada Yo tiro el frita y la toque este poronga, digo, eh, tú ni a no ni lo mates en una ronda Yo tiro el frita y lo empiezo a improvisar, bien zarpado yo lo rimo en la rima, voy a tigar Haces cuento con respeto, te lo digo a sin desalle, no tienes respeto, te lo enseño ya en la calle Te tiro el frita y la toque ya lo improviso, a mi manera y vos sabés que descuartizo Yo tiro el frita y lo sabés que ya se espera, no te pego en la calle, puñetazo con tarera Yo tiro el frita y empiezo a improvisar, bien zarpado, él me mira y yo lo empiezo a expresar Se viene la libra, te lo digo y esperate, en la tornada libre, agarrate Lo digo bien zarpado y vos sabés que ya se enduce, yo tiro el frita y te lo digo y se comparte Para que veas, al toque es tu inerte, el cobe ya te trae a vos tu muerte Te digo así, te lo digo una vez más, porque en la que empiezo a tirar rima y empiezo a improvisar Te lo digo así y por eso se acuerda, bien zarpado ahí, ya se le chovió la vena Yo tiro el frita y te lo digo así hermano, te tiro el frita y al toque lo profano Te digo así y por eso ya me río, te tiro el frita y vos sabés que descuartizo No me saca una rica, lo voy a matar, yo tiro el frita y lo voy a acelerar Lo digo bien zarpado, al toque es tu depote, el hijo de puta se asfistó para el orto los bigotes Yo tiro la rima y me empiezo con esos focos, encima la llena y viene por ahí un moco Pará que en esto la estamos flayando, si venimos con el ritmo siempre rapeando Es vos decís el respeto, tenés el respeto y cuando te plantees no te vayas llorando Y el que esté gordo puto porque sos un maricón, que la piña si yo en el beat te plato Te planto el plantón, o te doy el plato y ahí se pone el gordón Es que tenés que adelgazar y tenés peso pero solamente para restar Porque sos un grosoleto y acá no podés ni contestar Querés respeto pero no podés respetar ¿Qué querés hacer men? Si solamente ni tenés placer, ni sabés cómo hacer Esta mierda es para ejercer Yo me cebo, te relevo y no llegas ni al amanecer, ni al anochecer Acá es cuando se viene con el friket en la pista Solamente se enseña un irisista, una artista que solamente te deja como un masoquista La salida rápida podemos hacerlo solamente no le doy ni cabida Porque en esta es la movida Tenete respeto a tu cuerpo y respeta tu vida Porque si no vas a tener que salir con el cuello dislocado Sos un gordo pelotudo y bastante traumado Porque estás atrás de un torturado Porque no se cree bueno no es un tornado Mirra solamente viene entonces el prosado Que te estresa una vez esa en el prosado Porque te complica gordo Que quieres hacerlo el oso de la clica Porque me parece que con esa teta es una chica Y yo tengo una poronga más grande que vos Y más grande que todo este planeta Por eso te simplifica ¿Ahí lo entendés? Porque la vida es rey y así te gano Si sos un gordo cabello Solo un lito cabello Es verdad que no das un respeto a la vida La cabeza me hace que pare pero el corazón que siga Lo digo bien zapado y la palo se persigue Porque yo tiro la rima y vos sabés que lo complica Tiramos la rima y te lo digo así compa Pa' disimular la oreja si es un tatuaje de más Yo tiro la rima y te lo digo un copado Lo tiro el fintal y lo dejo atolondrado No sé qué dice que trabaste mucho Encima no se entiende nada Yo tiro el fintal y te dice parrafada Porque yo tiro la rima y queda atolondrada Yo lo digo así y por eso cachetazo Tienes arma aquí de mi merda un hechazo Tiro la rima y al toque lo maté Con bizarrado vos sabés que al toque me copé Te regaron la rima y no contaste nada Tiro el fintal y te parrafada Yo tiro el fintal y te parrafada